Oye, ¿qué pasará si mi novia no viene? Déjala que goce un poco más Oye, manchito, pero ¿qué consejo me están dando los muchachos, eh? Déjala que goce un poco más Déjala que goce, ella también tiene derecho Déjala que goce un poco más Está bien que se divierta, pero que regrese que yo la espero Déjala que goce un poco más Hay noches para mí que nunca pasan Porque el insomnio las hace interminables Y empiezan tus recuerdos a maltratarme Haciéndome un esclavo del desvuelo Y empiezan tus recuerdos a maltratarme Haciéndome un esclavo del desvuelo Y en ese malestar que me produce Las cosas tan extrañas que yo siento Me sorprende la mañana dormitando Sin que pueda conciliar el dulce sueño Son las seis de la mañana Y no he podido dormir Tu hijo andando la noche Y yo esperando por ti Son las seis de la mañana Y no he podido dormir No duermo tanto la noche Y no duermo tanto la noche Y yo esperando por ti Son las seis de la mañana Y no he podido dormir Sentado sobre mi cama Sentado sobre mi cama Sigo esperando que tú regreses Son las seis de la mañana Son las seis de la mañana Y no he podido dormir No duermo tanto la noche Y yo esperando por ti Mira Y es que me importa Por eso la espero Porque yo no puedo vivir sin su amor Ay, vente conmigo chinita Pa' formar el vacilón Son los míos Son las seis de la mañana Y no he podido dormir Y no duermo tanto la noche Y yo esperando por ti Mira a ver si tú la encuentras Panchito El rápido de mirada, me lee No duermo tanto la noche Hoy en el palco a la noche escuchando radio revés Y no he podido dormir, voy disfrutando la noche Y yo esperaba por ti ¿Qué pasará si mi novia no viene? Déjala que goce un poco más Déjala que baile, déjala que goce Déjala que goce un poco más Ay, apúrate muchacha que la fiesta va a empezar Déjala que goce un poco más Y si ella está bailando sola Vamos a cantar ahí Y si ella está bailando sola Dime a ver Déjala que goce Y si ella está bailando Déjala que goce Y si ella está bailando sola Déjala que goce Y si ella está bailando Se lo voy a decir a Fran para que soble Soble, soble ahí Dejá la que goce 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 Muchachita, ven pa' acá Pa' que goce Dejá la que goce Mi novia se fue Y no sé dónde se ha metido Dejá la que goce Dejá la que goce Dejá la que goce Si era a las tres de la tarde Dime Porque tú llegas ahora, esa rubia es peligrosa